Este es el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, nombrado por Petro como el comandante general del ejército nacional. Es un tipo que tiene una carrera impechable, fue general de la brigada móvil 3 y director del centro de educación militar y adjunto militar en la embajada de Colombia en los Estados Unidos. Un tipo como quien dice, muy preparado, son de los requisitos que busca Gustavo Petro, los requisitos exigentes, que era prácticamente que era un tipo que no tuviera nada que ver con investigaciones en cuestiones de derechos humanos. Pero algo llama la atención que le pasó a este señor, cuando el año pasado, siendo director de la Escuela Superior de Guerra, permitió que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, exjefe de la FARC, diera una charla a sus estudiantes. El hecho generó tanta molestia en el gobierno de Duque, que según le contaron a fuentes de la revista Semana, que el general Zapateiro y Navarro se le compartió su enojo. O sea, también le dijeron, oiga usted cómo se le ocurre, hueputa, ta, 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 o sea, su poco de vaina le dijeron al pueblo general que casi le cuesta la carrera. O sea, pues esto no cayó bien para muchos en el gobierno, porque es lógico que fue un tipo como Timochenko, que tiene antecedentes criminales, que el más desometido fue a una cuestión de una negociación de paz, un proceso de paz. O sea, pues era un enemigo y que cómo era posible de que este señor llegara al corazón y símbolo de las Fuerzas Armadas, como es la Escuela de Guerra, que llegara a dar una clase, a dar una pequeña conferencia a los estudiantes. O sea, a darles ciertas charlas y pues, y que nadie lo notara en las Fuerzas Militares. Incluso, o sea, esa vaina nunca la prensa lo supo, porque imagínate, eso hubiera sido un escándalo tremendo. Pero, bueno, y pues, ajá, esto no es la famosa paz de la que tanto anhelamos. Gracias.